Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy Kanser para Gremio de Mancos Bueno, estamos aquí hoy en Command Modern Air Naval Operation Este pedazo de juego épico donde los hayas también Que está muy muy bien, bueno, más es un simulador, ¿no? Está muy muy chulo Bueno, aquí en la misión de hoy, pues estamos en Japón Aquí tenemos Corea del Sur, Corea del Norte, lo que sería Rusia, China, Taiwán, Filipinas ¿Vale? Entonces, el problema que tenemos, el principio de la misión Nos indica que Corea del Norte quiere colocar un submarino, ¿vale? Por lo que sería el suroeste de Japón Porque está, hay mucha tensión últimamente Y entonces, pues sería tácticamente muy importante colocar un submarino por aquí Para poder atacar las ciudades de lo que sería el este de Japón, ¿no? Bueno, entonces, la misión en sí es del tutorial Es para aprender a cazar submarinos, ¿vale? Y lo que nos dice es que un simulador, el Simpo Lo que va a hacer, va a ser, pues, pasar por lo que son el sur de Japón ¿Vale? Por las islas Rikyu, ¿vale? Que son este grupo de islas de aquí Entonces, lo primero que haremos, bueno Es este pedazo de destructor que tenemos John Fitch, desde G37 John Fitch, ¿vale? Es un pedazo de destructor, 315 tripulantes Bueno, una cantidad de sensores épico Armamento, un tubarro Llevado Shihou, de casa submarina Bueno, es un pepino épico Pero un pepino épico Aquí tenéis toda la munición que tiene 56 Tomahawk, aquí los podéis ver Las distancias 1600 millas, bueno Una brutalidad Más misiles antiaéreos Bueno, es que tiene una cantidad de cosas O sea, tiene muchísimos Pero que muchísimos, muchísimo Muchísimo armamento Todo lo que tiene ¿Qué más cosas tiene por aquí? Cañón de 20.000 Este para contramisiles Este contra barcos también Bueno, tiene una cantidad de armamento Pero vamos Muchísimo, pero muchísimo Medidas anti... Bueno, solo bollas Bueno, es que tiene una cantidad de cosas 40 torpedos Un montón de armamento Que vamos a utilizar para cazar Al submarino 5 ¿Vale? Entonces Lo primero que nos dicen es que pongamos un rumbo Hacia aquí Lo segundo Que le demos al play De la asignación Si no, no arranca Lo segundo Lo segundo que le demos una velocidad De 5 nudos Que es de arrastre Que se supone que es la La velocidad ideal Para Para detectar submarinos A 5 nudos Lo que hace es que El sonar que lleva el barco Que suele estar en el casco En el casco En la parte delantera De De los De los barcos Lo que hace Es que interfiera menos El Interfiera mucho menos El El ruido del sonar Entonces claro Cuanto menos Ruido hace el barco Al desplazarse por el agua Pues Menos interfiere en el sonar Y más fácil es hacer Detectar contactos O sea Es así de simple Luego es una velocidad Que Hay que evitar La cavitación Ya nos lo han explicado En el brief De la misión Ante todo La cavitación Es un problema Porque La cavitación Pues se oye mucho Y entonces los submarinos enemigos Pues se detectan Entonces en submarinos Y en Y en Barcos Destructores O fragatas Que están en Modo de caja de submarinos Es importante no cavitar Pues para no ser detectado Bueno Para los que no se ve Lo que es la cavitación Pues es este rollo De que Lo de las películas Habéis visto en una película Empiezan ahí Que dice el capitán Venga motores a toda caña A toda potencia Entonces las hélices Giran muy rápidamente Vale Y lo que sucede ahí Es que se crean Unas pequeñas áreas De baja presión En el agua Entonces En el agua que rodean Las aspas de la hélice Entonces la disminución De la presión Pues lo que hace Es que el agua Pues ahí de dar Tan deprisa Se ponga a hervir Vale Sin calentarse Pero hierve Por la baja presión Y entonces produce Unas burbujas de vapor Que luego Cuando son Expulsadas por los hélices Acaban explotando Y entonces Es lo que hace Este ruido Tan fuerte Sabes Que es lo que hace Que los sistemas De detección Pasivos O no pasivos De otras unidades enemigas Pues te detecten Entonces la cavitación Aquí en el simulador Cuando tú empiezas A cavitar Aquí lo que te dice En rojo Es que estás cavitando Vale Entonces velocidades cortas O cambiar De una velocidad Muy lenta A una velocidad Muy fuerte Produce Encavitación Y eso es lo que hay que evitar Sobre todo Vale Japón Japón No se va a quedar corta No se echa una mano Para detectar Al submarino Al submarino De Corea del Norte Entonces Lo que vamos a hacer Bueno Aquí tenéis los Orion Nos proporcionan Dos Orion Que son Aviones cazas submarinos Con sonoboyas Y con torpedos Ahí los podéis ver Vale Tenemos dos Y tenemos cuatro Sihao también Cazas submarinos Con sonoboyas también Y con torpedos Aquí lo podéis ver también Los cuatro Japoneses Vale Entonces lo que vamos a hacer Lo primero de todo Va a ser una misión Eh Antisubmarino Vale Aquí tenemos los cuatro puntos Ya puestos Por los que va a transcurrir El submarino Vale Y entonces Lo que vamos a hacer Es una Una misión Con los aviones Y con los helicópteros Cazas submarinos En esta zona Y Y nada A ver si lo detectamos Vale Otra de las cosas Que quería comentaros Es que He cambiado los iconos Aquí lo podéis ver Estamos jugando Con los iconos Estilizados En dirección Aquí lo podéis ver Game Options Map Display Y Direction Estilizados O sea Estilizados Con dirección Yo de normal Siempre juego con estos Con los de Con los nato Es un simulador Y me gusta que los Que los iconos sean estos A veces también Pongo los otros Pongo los estilizados Que son estos pequeños iconos Sobre un barquito Un avión Y tal Pero bueno Hoy quiero cambiar Y voy a poner los estilizados Direccionales Vale También para ver como son Un poco Y también ir jugando con ellos Si a mí los vais viendo como son Porque a cada uno Le gustará una cosa O otra cosa Vale Entonces lo primero Para crear una misión Centramos el mapa Bajamos un poquito Lo que es el mapa Para ponernos más En lo que es la situación Estamos en el sur De Japón Vale Venimos aquí Misión más reference points Vale Y entonces Queremos hacer una nueva misión Vale La misión Vamos a poner Una M de misión Una raya Vale Como es un antisubmarino Vamos a hacer una patrulla Y va a ser una patrulla Aquí ASW Antisubmarino Vale La misión será ASW Una patrulla Vale ¿Está activa? Si está activa Bueno Si vale Activa Ya está Perfecto Le damos Vale Y ya tenemos la misión Bueno Aquí voy a borrar un tercio Porque no quiero que No quiero que Que salgan Quiero que salgan todos a la vez Y ya está Vale Aquí tenemos los puntos Estos puntos Vamos a validarlos Estos puntos que hay aquí Son estos puntos que están aquí ¿Lo veis? Entonces la misión La harán sobre esta zona ¿Vale? Se puede hacer de varias formas Lo que es la misión ¿Vale? Yo puedo crear esta misión ¿Vale? Bueno Realmente aquí Ya tengo Ya tengo una ya creada ¿No? Que me la ha creado Lo que es el propio El propio Juego Ya la ha creado ¿No? Antes de empezar Pero bueno Ya la he vuelto a crear Para que veáis un poco Como es Que la mía es esta de aquí ¿Vale? Y esta es la otra Que es la de arriba Entonces lo que se puede hacer Se puede hacer de varias formas Puedes Seleccionar los vehículos Que vas a querer Que Que vas a querer Que Que Hagan la patrulla Desde aquí Los seleccionas y los pasas O luego los puedes seleccionar tú Y agregarlos a esta misión Yo los voy a hacer de la otra forma Los voy a agregar desde la otra misión ¿Vale? La misión ya la tengo Entonces voy a venir al aeropuerto Aquí ¿Verdad? El orión Voy a seleccionar el orión Y lo que voy a hacer es Asignarlo a una misión ¿Vale? La voy a asignar A la que ya estaba hecha Que es la SW Patrol Que es la que tiene La misión por defecto ¿Vale? Y entonces ya la he asignado ¿Verdad? Aquí en lo que es el MapDisk ¿Vale? Ya me sale Que acabo de asignarla A esa A esa A esa misión Esto yo lo tengo aquí Pues porque hay muchas Ventanas emergentes Y entonces pues Tampoco es cuestión de De que sería aquí La de Dios ¿Vale? Y también vamos a asignar Los tres hijos ¿Vale? Los vamos a seleccionar Con la tecla Shift Damos ¿Verdad? Y los agregamos A la misión ¿Vale? Estos los vamos a agregar A la mía A SW Bueno Da igual Lo vamos a agregar A la otra Si es que también da igual Los agregamos Y ya está Le damos a Play Y aquí veis Como están en Ready ¿Vale? Pero ahora Enseguida Se van a poner Para Para entrar Vale Le damos ¿Veis? Aquí los tenéis Aquí han cambiado Esto es el aeropuerto Y ahora en un minuto Cuarenta y seis El orión Despegará Y en un minuto Veinticinco Despegarán Dos Uno de los De los Seahawks ¿Verdad? En mi En misión Yo no había seleccionado Un tercio ¿Vale? Entonces a no haber seleccionado Un tercio Habrían salido todos Aquí lo que va a hacer Es que siempre haya uno Haciendo la operación Siempre haya uno Haciendo lo que es la misión ¿No? Y luego Cambie por otro Y ahí tenga otro preparado Pues esa es la regla De un tercio Lo que hace básicamente Es eso ¿No? Vale Nosotros seguimos Con nuestro Con nuestro destructor Hacia lo que es la zona La zona Pues donde se supone Que va a surgir el conflicto Vamos a darle un poquito A la simulación Bueno Aquí veis Vamos a dejarla en dos segundos Aquí veis un poco Bueno Vamos a darle a cinco Porque El barco va realmente lento A cinco nudos Aquí veis el orión Y sus sensores Vamos a encenderlos todos Bueno ya los lleva Encendidos O sea que tampoco Vale Perfecto Vale Muy bien Ofensivas ECM No nos hacen falta Radar No Vale Muy bien Muy bien Vale Perfecto Bueno pues ahora Aquí veis Si seleccionamos El orión Lo que hace el orión Pues ya va a venir A lo que es esta zona Y ya se va a poner A tirar Sonoboyas Y hasta que lo detecte Y el C-Hop Que también lo tenemos aquí Aquí lo podéis ver Pues también Va a hacer exactamente Lo mismo Va a coger Va a venir hasta un punto Que se ha marcado Dentro de Lo que es la zona Para La zona antisubmarino De la misión antisubmarina Y aquí pues a buscarlo Nosotros con nuestro destructor Pues lo mismo Aquí vamos a intentar llegar Y con nuestros sistemas De detección Pues vamos a intentar detectarlo Vale vamos a subir un poquito Lo que sería la velocidad De la simulación Bueno aquí veis Vamos a bajar un poquito La simulación Lo pondremos a 5 Aquí veis como ya El orión Está haciendo Una batida De Sonoboyas Verdad Y aquí está poniendo ya Sonoboyas Por debajo de la termolina Y por encima de la termolina Para detectar A lo que es el submarino Bueno Para los que no sepáis Os comento un poco El tema de la termolina Como está el asunto Vale porque Yo es una cosa Que no Sabía de ella Pero ahora Si que es verdad Que con Con los tutoriales En los tutoriales Te lo explica Bastante Bastante bien Y en el En lo que es Los vídeos Y la guía escrita También se explica Muy bien A ver El agua El sol calienta el agua Entonces Las temperaturas Del agua Son fluctuantes Vale Entonces No está a la misma temperatura El agua El agua de la primera De más próxima A la superficie Que el agua más profunda Entonces Hay una intersección Que es lo que se llama La termolina Vale Que es el trozo de agua Que cambia De una temperatura Más caliente A una temperatura Más fría Entonces Todo ese Ese grupo De agua Vale Esa masa de agua Que tiene un Como una especie De temperatura Diferente A la de arriba Que a la de abajo Vale Es la termolina Entonces básicamente En los sistemas De detección Vale Antisubmarina Lo que hace es De una capa protectora Vale Entonces El sonar de los barcos Vale Del casco de los barcos Suele rebotar Sabes En la termolina Vale Entonces Es un dato muy importante Que es hasta el que Hasta donde golpea El sonar del barco Vale Entonces los barcos De detección Antisubmarina Todos llevan un sonar Que es de arrastre Que suelta un cable Y entonces lo que hacen Es bajarlo Por debajo de la De la distancia En profundidad De lo que ocupa La termolina Y entonces el sonar Ese Trabaja por debajo De la termolina Vale Entonces los submarinos Lo que suelen hacer es O se colocan Debajo de la termolina Para no ser detectados O se colocan En medio de la termolina O se colocan Encima de la termolina Vale Para detectar Con sistemas pasivos Lo mejor es Por encima de la termolina Porque También a ti Te produce Lo que sería Una barrera Si tú eres un submarino Y estás colocando El Estás colocando Estás con tus sistemas De detección De tu submarino Para detectar un barco Si estás Por debajo De la termolina Tus sistemas Pasivos Van a ser Mucho más débiles Que si estás Por encima Porque la termolina Lo que va a hacer La capa de la termolina Va a hacer Es que reboten ¿Sabes? O no deje pasar Los sonidos Que tú vas A querer detectar Entonces la termolina Es una capa importante ¿Vale? Donde Donde hay que trabajar Con el submarino Pues para estar Camuflado Para Para evitar Torpedos Para evitar ser detectado ¿Vale? Entonces aquí Veis Estas Estas Las sonoboyas Voy a acercarme Un poco más Las sonoboyas Ves que tienen Una flecha hacia arriba Y otra hacia abajo ¿Vale? Entonces esto significa Que hacia abajo Es que están Por debajo ¿Vale? De lo que es La La Sonoboyas La termolina Y las que están Hacia arriba Es que están Por encima De la termolina Si veis Si seleccionamos Una Esta que está Por encima Está a 40 metros De profundidad ¿Vale? Pero esta Está a 187 metros De profundidad ¿Vale? La profundidad Ha ido cambiando ¿Veis? A lo que me refiero Aquí pone Layer 2 ¿Vale? Pone En el display De abajo A la izquierda Si lo veis Nos pone Varios datos ¿Verdad? Donde ponemos Nos pone Si seleccionamos Algo Y luego Seleccionar otro Nos dice La distancia A la que están Las ha puesto A 6 millas De diferencia El barco El Orión Ha ido tirando Cronoboyas A 6 millas Seguramente Es porque Esto tiene Una capacidad De 6 o 7 millas De detección ¿Vale? Luego También nos indica La Deep Nos indica La profundidad Donde tenemos El ratón Si le damos Al ratón Aquí Nos está indicando Todo el rato La profundidad A 460 metros 262 metros Esto El mapa Es fidedigno Entonces Estas zonas azules Son mucho más Profundas ¿Ves? Si me pongo aquí Estamos a 4.006 metros De profundidad De profundidad ¿Vale? El dato Que tenemos Al lado Que es el Layer ¿Vale? Es Que la Termolina Empieza A 98 metros Y termina A 169 metros Por eso Las cronoboyas Las que están Por debajo Están a 187 Metros De profundidad Y la que está Por arriba De la Termolina Está a 40 metros De profundidad Pues un poco así Datos ¿No? Para entender un poco Qué es lo que están Haciendo los oriones ¿No? Que es muy importante Lo que hacen los oriones Vale Vamos a aumentar Un poco la velocidad Porque Como vamos Tan sumamente lento ¿Sabes? Nuestro barco de detección Va tan sumamente lento Pues No No estamos Vale, vale Vale Hemos tenido un contacto Que es este ¿Vale? Vale Perfecto El barco Vamos a darle al play Vamos a poner La simulación En 5 segundos Y darle al play Para que aquí Todo el mundo Siga haciendo lo suyo Nos ha dado un contacto ¿Vale? El contacto Da desde aquí Hasta aquí Eso significa Que el submarino Puede estar en cualquiera De los En cualquier punto De 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 esta marca Amarilla Que es La marca total Del contacto ¿Vale? Por lo que sea No nos está marcando Eh No sabemos exactamente Dónde está Es solo Un contacto ¿Vale? Yo no voy a interrumpir Las misiones Del Orión Ni de Ni del Sijak Voy a dejar los que sigan ahí Porque puedo estar por aquí Y uno de los Sijak O el Orión Me puede ir a una Sonoboya aquí Y detectarlo Yo lo que voy a hacer Es Voy a sacar De Del destructor Voy a sacar Un Sijak ¿Vale? Lo selecciono ¿Vale? Y le doy A launch Individually Lo que va a hacer Es sacarlo Individualmente ¿Vale? No lo meto dentro De una misión Sino que lo saco Yo solo ¿Vale? En 26 segundos Aquí lo veis Va a despegar Y lo que voy a hacer Es mandarlo Al principio De lo que ha sido El contacto Y empezar a echar Yo manualmente Sonoboya ¿Vale? Aquí lo tenemos ¿Vale? Voy a marcarle un rumbo F3 Voy a marcárselo Hasta aquí ¿Vale? ¡Oh! 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 A ver qué ha pasado Vamos a ver Tenemos dos contactos Es un contacto Es un contacto diferente Vamos a ver Qué está pasando ¡Uy! Hay dos Bueno O esto es que se ha equivocado Mi Mi sonar Y no está marcando otra cosa O Porque aquí hay otro Bueno Qué interesante Qué interesante Vale Vamos a ver Qué es lo que va pasando El zoom Eh Nuestro Ah Vale 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 Ostras No me lo había Atragado Vale Es que es un Es Es un reporte biológico Vale Lo que es Puede ser un banco de peces O puede ser cualquier cosa Yo digo Ostras Digo Madre mía Que tenemos dos submarinos ¿Qué está pasando aquí? No Habrá sido un contacto Un contacto Negativo O sea Puede ser una ballena O puede ser cualquier cosa Vale Eh Seguimos con la búsqueda Ya pues Las sonoboyas Del orión Me imagino Que habrá sido alguna Del orión Han detectado Que nada Que esto básicamente Es un Es un banco de peces O una ballena Entonces pues ya te lo marcas Y lo que podemos hacer Es borrarlo Si queremos el contacto Para que no nos moleste Y ya está Drop contact Y ya se retira Sabemos que no hay ningún problema Y se quita Vale Aquí nos ha dado otro Pero vamos Yo creo que va a ser Va a ser exactamente el mismo Vale No lo vamos a quitar más Porque si no va a estar todo el rato saliéndolo Y no queremos Que esté todo el rato saliendo Ahora cuando lo detecte Efectivamente Lo ha vuelto a detectar Pues lo vamos a dejar Y ya está Vale Nuestro Seahawk Que va armado Con sonoboyas Y con Y con torpedos Aquí los tenéis Torpedos bien hermosos Jajaja Dos MK54 Vale Son un pepino importante Bastante efectivo además Con rango de detección y todo Está súper bien este torpedo Vale Vamos a ver Vamos a subir un poquito La velocidad de la simulación A 15 No me quiero pasar De la posición Vale Vale Vamos a ver Vale 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 Voy a traductor Copio Pego Lo pongo aquí Vale Y esto ya lo puedo cerrar Vale Nos está diciendo efectivamente Que ha detectado Uy mira Es un Romeo Vale Nos dice que ha detectado Un Una escolta Porque este no es el No es el simpo Que es el que estamos buscando Este es un Romeo Vale El contacto nos dice algo más No nos dice nada más A ver Vamos a ver Aquí tenemos al simpo Es un submarino de ataque Nada Decibilius son muy altos Y lo hemos pillado Enseguida Vale Va cargado Vale No pasa nada Esos torpedos llegan Nada No son muy A ver Es un torpedo Que llega Nada Tres millas Estamos muy lejos No nos tiene que preocupar Ese torpedo Es un torpedo Muy antiguo No No hay ningún problema Estamos realmente lejos Desde el barco A ver Bueno A ver Voy a darle al play Que siga la simulación Pero A ver Nos marca El primer contacto Nos marca 25 millas Nada Estamos muy lejos Y puede estar En toda esta En toda esta franja Vale El primer contacto Ha sido ahí Perdonad Esto que vemos Ahora que está pasando Los segundos Y Y no se mueve Básicamente Es que No está aquí Vale Hemos tenido este contacto Pero lo hemos perdido Entonces vamos a borrarlo Ese contacto fuera A ver si tuviéramos otro Lo hemos perdido Pero bueno Sabemos que está En lo que es esta franja ¿No? Entonces nosotros Ahora aquí Con nuestro Con nuestro Helicóptero Lo primero que vamos a hacer Va a ser Soltar una cronoboya Una sonoboya Aquí Aquí De ciudad Actios Drop Pasible No Pasible No Activas Y vamos a poner Una por encima De la En cuanto entremos En la zona Lo vamos a poner Una por encima De lo que es la capa Y luego un poco Más adelante Pondremos una Lo que es Por debajo De la capa No queremos que Nos haga Nos haga La 13-14 Y pase por debajo De la termolina Por debajo De la sonoboya Y no lo detectemos ¿Vale? Entonces una aquí ya Muy bien ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver Nada Vamos a poner ya Una por debajo También Joder, si queremos Darme el clavo A ver Underglyder ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Que no lo sabemos ¿Eh? Vale Lo que vamos a hacer Con el barco Destructor Es andar Paralelo a él Para que lo aguante Ha desaparecido No me fío Un pelo Vamos No me fío Un pelo Pero un pelo A ver Uy, uy Es que está aquí O sea Está aquí Está aquí No sabemos exactamente Porque se va Al contacto Y vuelve Esto es O un submarino O un banco de peces O una ballena Vamos a soltar Otra Otra sonoboya Aquí A ver Activa Y otra Sonoboya Activa por debajo De la capa Bueno Todo el rato Estamos detectando Aquí algo Todo el rato De momento No Estamos cavitando Y todo O sea Madre mía Todo lo que no teníamos Que hacer Lo estamos haciendo Alucinante En colores A ver a que velocidad Se nos ha puesto Buah Es que se nos ha puesto A 20 nudos Y teníamos que ir a 5 ¿Sabes? O sea Alucinante En colores Vale El orión Claro El orión Ha detectado Un contacto Y se lanza A ver Que exactamente Que es lo que está pasando Bueno Está poniendo interesante Vamos a ver Vale Vamos a ver Vamos a ver Estoy asustado Porque Sigue estando aquí Sigue estando aquí Nosotros aquí nos vamos a quedar Hasta que sepamos algo exactamente Claro Por lo que sea Los sistemas de detección Del barco No Voy a encenderlos No me voy a cortar Censores Voy a encenderlos Todos No me la quiero jugar Pero para nada Sonar Radares Y ofensivo Todo Radar Iluminación Todo No quiero No quiero que me pillen Por ningún lado Estoy bastante Está ahí Es que está ahí Está ahí Por lo que sea Ya Estoy emitiendo ahí Como un loco Vale Vamos a ver Vale Vamos a ver El Orión Que nos dice El Orión Vamos a activar El Orión Eh Ah pues Le ha tirado un torpedo Directamente El Orión ¿Eh? Oh Anda que se lo ha pensado ¿Eh? Anda Pues mira Era el Romeo Efectivamente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fantástico Bueno Bueno El Romeo Lo que pasa Que es una especie De escolta ¿Sabes? Vale Perfecto Vale Pues nada Vamos a volver Vamos a darle al play A el helicóptero El Seahawk Vamos a mandarlo a la base Con la letra Ya sabéis que con la letra Con la letra B ¿Vale? Le dais a regresar al aeropuerto Más cercano O de donde viene Yo seguramente Le voy a poner Nada Sí Ahí Ve Y volverá otra vez Y el Orión Lo que va a hacer es Volver a su zona de A su zona de De búsqueda A la misión que está asignado Que es esta Y pues continuará Continuará con su misión Vale Vamos a ver Este contacto lleva 11 minutos Ya que no sabemos nada Entonces lo que vamos a hacer Va a ser borrarlo Era otro banco de peces Pero sí Pues ahí seguimos Vale El barco El destructor Pues nada El destructor Seguimos con la idea principal Con la misión principal Que es ir a la zona de paso El Romeo No es el No es el El simpo O sea que el simpo todavía No ha venido por aquí No ha pasado Porque el Romeo era Digamos un submarino De escolta Entonces lo que vamos a hacer Pues va a ser Subir un poco La velocidad de la simulación Lo pondremos en 15 segundos E iremos viendo Qué va pasando Vale Como habéis visto El Seahawk Vale ahí tenemos otro Otro contacto Aquí tenemos otro contacto Vamos a ver Es un goblin Sabemos que está A 40 metros de profundidad Qué dice el reporte del radar No dice nada Solo es un contacto Nada Y nos lo da como Como biológico No Sí pues nada Es otro banco de peces O una ballena O cualquier otra cosa Vale Volveremos Ahí tenemos otro contacto Vamos a ver Ah pues Pues sí Oh Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Muy bien Welcome Vale pues le hemos dado Hemos hundido Hemos hundido El Romeo Y hemos hundido Los dos Los dos Los dos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Triunfo El triunfo Unos puntos 200 puntos Bien Muy bien La verdad que muy bien Bueno pues Chicos Ha sido muy rápida La muerte del Del simpo Pero bueno Por aquí estaba El Orión Ha sido el El artífice De la De la De la victoria Que una de sus Sonoboyas Lo ha detectado Y el Orión No se ha fumado Ni un purete rápido Y le ha metido Un Torpedo Y lo ha mandado A casita Nos han dado La partida Como Bien 200 200 200 Dos puntos O sea que podemos Estar contentos Y bueno Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Esta es una de las misiones Del tutorial Que no es una misión No es una misión Potente Es solamente una misióncita Para ir trabajando Lo que es la detección De submarinos De los aviones Cazas submarinos Helicópteros Y como se utilizan Los sensores Bueno espero que os haya gustado Ha sido un placer Como siempre Hacer estas partidas He de deciros Que a mi Me está encantando El juego Ya me quedan Solamente Dos tutoriales Por terminar Para hacer Dos tutoriales Y ya empezaré Lo que es el juego En si Y a ver que tal Se nos da Me imagino Que antes de subir Alguna misión Del juego Voy a subir Un par más Todavía De lo que sería De lo que sería Las misiones De aprendizaje Porque He hecho un par También Que me han gustado Bastante mucho Y pues si que me gustaría Compartirlas con vosotros Y bueno oye pues Creo que están muy bien Y que se aprende mucho Bueno espero que os haya gustado Vamos a darle La enhorabuena A Lorión Muchas gracias Lorión Ha sido un placer Que hayas detectado El submarino Y nos hayas dado La victoria Bueno chicos Muchas gracias por todo Y nos vemos en otra Hasta luego Y gracias